Los dicen los usuarios del canal. ¿Y cuáles son los usuarios del canal? Las líneas navieras, las principales. Han dicho, en conclusión, Panamá maneja y opera el canal tan bien o mejor que los norteamericanos. Eso se ha reflejado también en la operación de los puertos. Nuestros puertos son muy eficientes y estamos camino a convertirnos en el primer centro de carga de transbordo en toda América y entre las primeras a nivel mundial. Dice, para el año 2001, tan solo seis meses después, había logrado un manejo de más de 380.000 teus, alcanzando su máxima capacidad. Este acontecimiento condujo a la construcción de la tercera fase de expansión del puerto y la modernización, la cual fue concluida y inaugurada en enero de 2005, incrementando de manera adoptable la capacidad y el manejo de la carga en este puerto. Bueno, les voy a adelantar algo. Año tras año, el volumen de carga que se ha manejado a través del puerto de Balúa ha ido increscendo. Ejemplo, el año pasado, el puerto de Balúa sentó un nuevo récord. Se manejaron 2 millones de teus. Este año, las proyecciones nuestras hablan de 2.5 millones de teus para este año 2010. 2006, alcanzó el manejo de un millón de teus. 2007, recibe el primer buque post-Panamax. Ese es un buque que se llama el Hermex Celetar. Esos buques tienen una frecuencia, todos los viernes llega al puerto de Balúa un post-Panamax. Promedio en movimientos de cada buque de eso, 6.000 movimientos. Gruja que se le asigna a cada post-Panamax, todos los viernes, 6 pórticas. Producción promedio por Gruja, 40, 45 movimientos. 2007, inicia el servicio de manual de los buques, ya se lo mencioné, que operan entre Asia y la costa oeste de América Latina atendiendo los puertos de Yangtian, en China, Hong Kong, Guangyang de Corea del Sur y Lázaro Cárdenas en México. Y finalmente, recalan en el puerto de Balúa, dejan carga, recogen toda la carga que han traído los buques Führer de diferentes puertos de la región y nuevamente vuelven a Japón. El puerto de Balúa sirve de enlace para la carga de la costa oeste de Suramérica y el Caribe, además de ser de un centro de reposicionamiento de contenedores vacíos. El otro puerto, el terminal portuario ubicado en el litoral atlántico, en la entrada atlántica del Paraná. Quería hacer una observación, miren, tanto el puerto de Cristóbal como el puerto de Balúa pertenece a un solo operador. Este operador es Panama Port Company. Panama Port Company es una subsidiaria de Hutchinson-Wampoa, que está entre las cinco compañías operadoras, las cinco primeras compañías operadoras del mundo. frente al puerto de Balúa, que vimos en el que se tiene proyectado la construcción, que probablemente ya al otro año dependiendo, la construcción del puerto de Singapur. Singapur, como muchos de ustedes saben, está entre los tres primeros operadores a nivel mundial, lo que va a convertir la entrada pacífica del canal en un boom desde el punto de vista del tráfico constante de nades que van a llegar tanto al puerto de Balúa como al puerto de Singapur, que va a estar al frente de Balúa. Procedamos con el puerto de Cristóbal. El puerto de Cristóbal tiene dos muelles para contenedores. Tiene muelles para multipropósito, tiene siete. Tiene dos muelles para grandes cruceros. Muchos de esos cruceros que ustedes ven en la serie por televisión recaban en el puerto de Cristóbal. Hay dos muelles actualmente para prensión de ese tipo de naves. Grúas Pórtico. Tiene seis grúas Panamás. Más o menos la misma capacidad la que tiene Cristóbal. Vemos las grúas de Patria de RTG. Cuenta con 24 grúas o equipo para la operación de las yardas o patios de contenedores. Adicional, tienen side loaders. Rista que tienen nueve, que son las grúas que yo utilizo para también manipular todos los contenedores llenos. Y la side loader que tiene nueve para manipular todos los contenedores vacíos. Top loader, que es el que tiene el boot frontal. El boot frontal es donde va ubicado el sprayer. Bien, ese frontal, ese no se mueve. Tiene ahí también, estamos viendo, tiene cuatro top loaders. Montacargas. Tiene 25 y tiene lo que no tiene valvora. Tiene una casa de frete o lo que se conoce como el container freight station. Que no es más que el área donde se consolida y desconsolida la carga. Contenedorizada. Apecto general del puerto de Cristóbal. En 1997, Parma Force Company comenzó el proceso de transformación del muelle para adecuar a las nuevas necesidades del comercio mundial. Es decir, para el transporte de carga de contenedores. La expansión del puerto de Cristóbal brindará a sus clientes 3.731 metros de muelle. Se le van a agregar a las allá existentes otro grupo de grúas para tener 10 grúas de pórtico, Panamax y Post-Panamax. ofreciendo una capacidad entalada de 1.5 millones de estados. Las mejoras contempladas para el puerto de Cristóbal abarcan lo siguiente. Un nuevo patio para tractores a partir de marzo de 2008. Este proyecto ya calificado como el de mayor relevancia ofrecerá a los clientes facilidades para los trámites de documentación y para un movimiento rápido y fluido en las mejores condiciones. El desarrollo de un área en el muelle 16 para el manejo de contenedores. El desarrollo de dos hectáreas ubicadas en el muelle 16. Un nuevo patio para el manejo de almacenajes de la cara general debidamente cercado con instalaciones para una garita de seguridad. Un edificio de aduana y un sitio de cuarentena. Aquí, este punto de la seguridad está en el muelle 16.